¿Qué pasa con esta carreta que no llega más? Los pines se aburren, se inquietan, no llegamos más. ¿Qué pasa con esta carreta que no llega más? Los pines se aburren, se inquietan, no llegamos más. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del ciclo Teatro Comunitario en tiempos de COVID que hacemos con Lola Proaño Gómez, Camila Mercado y quien les habla, Clarisa Fernández. En esta oportunidad vamos a estar charlando con el Teatro Comunitario de Ranchos. Este teatro nació en el año 2016 en Ranchos, un pueblo urbano rural de aproximadamente 12.000 habitantes que está ubicado en el Partido de General Paz en la provincia de Buenos Aires. El grupo está conformado por 30 integrantes de entre 3 y 73 años y forma parte de la Red Nacional de Teatro Comunitario desde el año 2018. Lleva realizadas dos obras, Memorias del Tren y Cartas Ateo, Durante estos años viajaron a presentar funciones en localidades vecinas y también en la Ciudad de Buenos Aires, siempre con entrada libre y gratuita. El grupo edita su propia revista, que es uno de los pocos medios gráficos del pueblo y emite semanalmente el programa de radio llamado Teatro Comunitario de Ranchos Radiofónica. Además realizan murales urbanos y organizan una cadena de emprendimientos. Ensayan semanalmente en el Centro de Atención Integral San José, más conocido como Salita de Barrio Nuevo, que es un espacio comunitario municipal donde funciona también una guardería, una primaria nocturna y se hace atención de primeros auxilios. Hoy vamos a estar hablando con el director de grupo, que es Ariel Muñoz. Así que Ariel, muchas gracias por estar con nosotras y bienvenido. Bueno, buen día, gracias a ustedes por la invitación, por invitarnos a compartir un poquito por acá. Un placer conocerte Ariel y estar pudiendo charlar, aunque sea hacia la distancia. Bueno, queríamos arrancar consultándote un poco, retomando esto que contaba Clary, de que ustedes normalmente se encuentran en una salita donde ensayan y tienen sus reuniones. Queríamos saber cómo, si se mantiene ese vínculo con este espacio durante este periodo de cuarentena y de pandemia que estamos atravesando, se mantiene como, o bueno, cómo lo estuvieron llevando, digamos. Bueno, desde que empezó la cuarentena, nosotros inmediatamente empezamos a trabajar de forma virtual. Así que al espacio físico de la salita no volvimos en estos meses, no volvimos en ningún momento. El espacio está cerrado a las actividades. Así que todo lo que estamos trabajando desde el inicio de la cuarentena es de forma virtual, excepto la radio, que inició ya hace un par de meses, que es lo único presencial que estamos haciendo ahora. Porque son pocos los integrantes que van, ¿no? Es como algo posible de hacer en este momento. Pero no, al espacio no volvimos desde el inicio de la cuarentena. ¿Ustedes no estaban, digamos, pagando un alquiler o hacían algún tipo de... ¿Tenían como, bueno, algún compromiso en ese sentido, en el espacio, en ese sentido? No, nosotros mayormente trabajamos en la plaza, hacemos los encuentros en la plaza, en la casa central de ranchos, y después hacemos por ahí los encuentros en esta salita, en la salita de Barrio Nuevo, pero no, no nos cobran nada. Sí, nosotros, bueno, cada tanto hacemos algún aporte, por ahí, productos por ahí de limpieza, para limpiar el lugar, alguna cosa que por ahí haga falta, digamos, como para equipar un poco el espacio, ¿no? Pero no, no hacemos un pago de alquiler, ni tenemos un espacio propio. Así que en ese sentido también, bueno, no se nos presentó como una dificultad económica en este momento, no se incrementó, digamos, ninguna dificultad económica. No porque no las haya, sino porque, bueno, no se incrementó desde ese lugar, ¿no? Tengo una consulta, Ariel, ustedes ahí en ranchos, ¿en qué fase están ahora de la cuarentena? Porque a veces eso también nos ayuda a nosotras para entender cómo viene el proceso del contagio en el lugar y demás, porque hemos tenido lugares en los cuales están en fase 5, y nosotras estamos mucho más atrasadas, así que, ¿en qué instancia estarían ustedes ahora? Mira, la verdad que cambia semana a semana. En estas últimas semanas se fue como abriendo un poquito más todo lo que es lo comercial. La semana pasada, por ejemplo, empezaron a abrir los bares, y algunos locales de comidas, como para que la gente pueda ir, sentarse, tomar algo, comer, todo con una declaración jurada para los comensales. Y poco a poco, digamos, se va abriendo, pero ya te digo, es semana a semana, por momento se repliega y por momento se abre un poquito más, así que no sé exactamente hoy en qué fase estamos, pero bueno, lo que te puedo contar es esto, que se fueron abriendo un poco los locales para el encuentro, para lo social un poco más ahí. Se está como también habilitando un poquito más lo que es la plaza, hay como un poquito más de movimiento ahí en la plaza, pero todavía, bueno, está la recomendación expresa de que estemos en casa y bueno, que sigamos cuidando entre todos. Sí, Ariel, bueno, en primer lugar, muchísimo gusto de conocerte, aunque sea a través de este medio, me encanta lo que... Me encanta lo que nos contó Clarice en la introducción de todo lo que hace el grupo y continuando con el mismo tema, te queríamos preguntar, puesto que ustedes no han vuelto al espacio físico, que todo lo están haciendo virtualmente, quisiéramos que nos cuentes un poco cómo están manejándose virtualmente, qué herramientas están usando, si eso está pensado en alguna forma para mantener los lazos afectivos y sociales y la última parte, si tú crees que esto en el futuro va a quedar incorporado al hacer del grupo, si la tecnología va a convertirse en parte del hacer del grupo en el futuro. Bueno, nosotros, ni bien se inició la cuarentena, la misma semana empezamos a activar, digamos, los encuentros de forma virtual. Ya teníamos un grupo de WhatsApp armado, más bien los integrantes activos en las obras. Entonces, empezamos a generar actividades por ahí, las fuimos como incrementando semana a semana. Nos resultó un buen soporte y nos resulta un buen soporte, un buen formato para trabajar, porque es algo que todos manejan, digamos, como dispositivo, como plataforma, como parte de una red virtual. Entonces, como ya había una facilidad en el manejo del WhatsApp, como ya veníamos comunicándonos por ese grupo, lo que hicimos fue empezar a generar actividad por ahí. La cuarentena nos agarró justo cuando estábamos preparando nuestro festejo de cumpleaños. Entonces, algo que resolvimos hacer fue una serie de videos, cada uno desde su casa, con los integrantes en la compañía, con la compañía y la colaboración de parte de la familia. Entonces, estuvimos haciendo como una serie de videos y durante todo el mes fuimos como compartiendo esta especie de festejo virtual, con también saludos que nos fueron mandando desde distintos lugares. Y todo el primer mes fue como dedicado a eso, como al cumpleaños del grupo. Ahí se empezó como a ejercitar un poco la cuestión video, que era algo que nosotros no teníamos muy ensayado, ensayado, no era algo que usáramos mayormente. Pero la verdad que los compañeros y las compañeras se engancharon bastante a participar desde ahí. Nos divertimos muchísimo haciéndolo, porque también en el aprendizaje de estas herramientas hay cosas muy bizarras. Entonces, surgen cosas que por ahí en lo que es el dispositivo grupal, de forma presencial, no se verían nunca. Esto, como de por ahí estar filmando un video y que se cruce algo, digamos, como lo cotidiano en la casa, y se arme ahí como una mezcla entre lo que es lo teatral, lo que es un personaje, con lo que es lo cotidiano, como toda una confluencia de cosas. Así que, bueno, inmediatamente nos pusimos a hacer estos videos, a convocar también ahí a que nos dejaran algunos saludos para compartir desde nuestra página de Facebook. Fuimos compartiendo todo esto bastante metódicamente todos los días, entre abril y mayo. Y después empezamos a generar actividades, actividades corporales, actividades desde la voz, actividades con escritura, rondas de lectura. Estuvimos haciendo capacitaciones en iluminación, en maquillaje. Estuvimos haciendo construcción de instrumentos, de lo que llamamos cotidiafonos, que son instrumentos construidos con materiales que uno puede tener en la casa. Así que realmente no paramos. Estuvimos aprovechando mucho el dispositivo y estas actividades para mantener el vínculo y estar en constante comunicación, sabiendo cómo estamos, preguntándonos si necesitamos algo, si alguien necesita que le alcancemos algo, si alguien necesita ayuda con algo, si alguien no está participando, por X razón, comunicarnos para ver qué pasa con ese compañero que no está apareciendo por ahí en el grupo. Entonces, haciendo como semana a semana también un relevamiento de cómo estamos. Iniciando todas las reuniones que tenemos de forma virtual con este relevamiento de, bueno, qué pasó en la semana, cómo están, necesitan algo, cómo la están pasando. Bueno, y ahí se suceden un montón de comentarios, un montón de cuestiones inherentes a lo que es la pandemia y lo que es el contexto en el que estamos. Más allá de lo que es la actividad teatral del grupo, de lo que es en sí, bueno, la radio, la revista. Vamos a hacer primero como una vinculación ahí, una revinculación semana a semana para no perder el contacto. Bien, y respecto de la posibilidad que tú dices de empezamos a construir personajes, ¿en qué punto están respecto de eso? ¿Hay posibilidades de estar armando algo nuevo o simplemente están revisando lo hecho? ¿Cómo ven ustedes esto en relación a lo teatral propiamente dicho? Bueno, me preguntabas antes algo que me quedó por responder, si esto por ahí, si esta herramienta de la virtualidad va a continuar. Yo creo que sí, por supuesto no va a continuar como ahora, porque también estamos todos bastante cansados, ¿no? Cansadas, cansadas de la virtualidad, de tener que estar juntándonos de esta forma. Si bien no nos queda mucha opción para mantener la grupalidad, creo que cuando pasemos, cuando podamos volver a juntarnos, cuando podamos volver a lo presencial, esto se va a ir dejando un poco de lado, va a quedar como una herramienta utilizable, pero creo que vamos a tener que volver a reforzar nuestros espacios físicos, como a reconfigurar nuestro cuerpo colectivo, reconfigurar nuestros propios cuerpos para ver cómo es el contacto físico con el otro, porque después de tanto tiempo de aislamiento, de distanciamiento, de no poder tener contacto, de no poder sentirnos, de no poder mirarnos, vamos a tener que volver a reconfigurar algo que nos viene costando tanto, hace tanto tiempo, que es entretejer un poco la comunidad y lo social, y poder acercarnos al otro con confianza, con el sentir al otro, con la energía del otro, al contar con esa energía grupal, eso es lo que más extraña, digamos, de la grupalidad, contar con esa energía colectiva, que es lo que nos hace ir para adelante, y continuar, digamos, como con una esperanza, con una utopía, ese sentir. Creo que la herramienta virtual va a estar, pero que poco a poco va a ir dejándose de lado, ojalá, realmente, porque lo que nos alimenta es lo presencial, y es el contacto con el otro, entonces, es lo que deseamos, y lo que estamos esperando, muy ansiosamente. Ariel, y respecto de lo teatral, propiamente dicho, ¿hicieron algo con esta herramienta? Sí, sí, mira, seguimos trabajando nuestras obras, seguimos reforzando un poco el trabajo de personajes, de textos, de la música, en cuarentena se incorporó un músico al grupo, entonces, nos reactivó un poco la parte musical, y empezamos a retomar el trabajo de las canciones, que teníamos bastante relegado, porque es una de las patas medio flojas, en nuestro grupo, que todavía falta como fortalecer bastante, y equipar bastante, entonces, tomamos esta incorporación como un tapir, para continuar trabajando las canciones, los personajes de las obras, y por otro lado, bueno, iniciamos el proyecto de la radio, de la radio afónica, que es un proyecto que venía del año pasado, a raíz de improvisaciones que veníamos haciendo, sí, muy interesante, cómo fue el devenir, del proyecto de la radio, porque empezó como improvisaciones, empezó como juegos, empezó como jugar, improvisar, a que estábamos en una radio, y después dijimos, bueno, pero hagamos realidad esto, no lo dejemos solamente en los personajes, hagamos una radio, y lo pudimos hacer realidad, en esta cuarentena, así que, con eso estamos, pero súper contentos, porque además, nos permite, poder trabajar contenido, y ese contenido, construirlo entre todos, semana a semana, en los encuentros que hacemos, vamos armando, un programa distinto, y el programa, por lo general, es temático, trabajamos con, con un tema eje, y entonces, cuando nos juntamos, lo que hacemos es, abordar ese tema, y, que se empiecen a generar aportes, de todos, y con esos aportes, armamos el contenido del programa, o sea, que es una construcción colectiva, hermosa, que estamos haciendo, y además, nos permite también construir, algunos personajes, o por lo menos, algunas intervenciones teatrales, cuando los compañeros locutores, van a la radio, van, caracterizados, hacen una pequeña intervención, en la calle, en el espacio público, y después, entran, al estudio de la radio, totalmente caracterizados, y siguen jugando con eso. Entonces, después, durante la semana, nosotros, compartimos, esas fotografías, esos registros, de los personajes caracterizados, interviniendo, la vereda, con algunos vecinos, que van pasando, algunos se quedan, algunos sacan una foto, después entran al estudio, compartimos eso por la página, después compartimos la grabación, y se sigue como dando, todo un, una profundización, digamos, de lo que vamos, compartiendo, como contenido. Y la verdad que estamos aprendiendo, un montón de cosas, porque, en cada programa, hacemos una temática distinta, y empezamos a investigar. Entonces, con todas esas investigaciones, y los aportes, y los saberes, de los distintos compañeros, vamos construyendo el contenido. Algunos de esos contenidos, están también dejándonos textos, que después vamos a abordar, en lo teatral. Porque algunos audios, por ejemplo, están hechos por personajes. ahí estamos haciendo como un complemento, entre lo que es la radio, y lo teatral, y tratando de unificarlo. Es como un híbrido de lenguajes, ¿no? Porque tenés como, o sea, lo radiofónico, y lo teatral, la verdad que nunca había escuchado, como esa, esa articulación, es muy interesante. Sí, es interesantísimo. Yo te quería, preguntar una cosa más, los contenidos, ¿tienen algo que ver con noticia, eventos, o es exclusivamente con la ficción teatral? ¿O la ficción teatral ayuda para la mirada a los eventos? Primero intentamos que esté relacionado con el teatro comunitario, en algún punto. Que en algún punto, tenga ahí como, una, por lo menos una pequeña relación con lo que es nuestro hacer en el teatro comunitario, y después, tomamos mucho lo que son las efemérides semanales. Por ejemplo, el programa de esta semana, va a ser sobre diversidad cultural, por el 12 de octubre, que fue ayer. Vamos a, tomamos esa temática, investigamos sobre músicas que tengan que ver con eso, sobre textos que tengan que ver con eso, con teatralidades que tengan que ver con eso, y con todo eso que se va aportando, construimos el contenido. Después también se va archivando, como te decía recién, a futuro, lo que queremos hacer es tomar esos contenidos que estuvimos armando, e ir incorporándolos a lo teatral específicamente. ¿Se pueden escuchar esos programas, Ariel, y con esto te dejo tranquilo? Sí. No, 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 por favor. Me encanta, porque estamos muy entusiasmados con la radio, realmente. Es un proyecto muy nuevo para nosotros, y además nunca habíamos hecho radio. Sí habíamos ido a programas, a comentar un poco lo que veníamos haciendo, y todo eso, pero nunca habíamos hecho nuestro programa, y acá en Ranchos nunca hubo tampoco un programa hecho con un grupo de vecinos, de teatro comunitario. Así que es inédito en todos los aspectos. Es un hermoso proyecto realmente. Se pueden escuchar en la página, sí, los vamos dejando en la página. Ahora está un poquito desfasado, porque hay que ir como editándolos un poco. Algunas músicas, por ahí no pueden salir al aire, porque vieron que Facebook por ahí silencia algunos videos, cuando hay algunas cuestiones de derecho de autor. Así que, bueno, hay que editarlos un poquito, y después los vamos compartiendo en la página. Pero la idea es compartir todo. ¿Te hago una pregunta? ¿Te preguntabas también? No, no, por favor. No, dale, dale, dale. A ver si lo engancho con lo que venía. No, no, me había quedado pensando en esto que contabas, que arrancó como improvisaciones, por lo tanto, más, digamos, supongo que como un juego jugar a la radio, de alguna manera, es más desde lo teatral, y que ahora, bueno, se volcó más a lo radiofónico. Me imagino que también ahí hubo como, no sé si experimentaron, cómo habrá sido esa experiencia de pasaje de un lenguaje al otro, porque de pronto el foco ya no está en ver a mis compañeres haciendo una radio, una escena, digamos, de una radio, que escucharlos, escuchar este programa, ¿no? Sí, no, no, no es lo mismo, claramente. Fue por eso como un devenir, ¿no? Nosotros juntamos un poco lo que había sido este juego de jugar a la radio, que es algo que además muchos jugábamos cuando éramos chicos, ¿no? Entonces, fue como también traer un poco algo lúdico, algo como de niñez al teatro, y después también lo que sumamos un poco al proyecto de la radio fue la idea de contenidos plasmada en la revista. Y con esto un poco vuelvo a lo que me preguntaba Lola sobre el contenido. Nosotros en la revista, por ejemplo, teníamos una parte de poesía, otra parte de efeméride, otra parte de las novedades culturales en el pueblo, lo que se hizo esta semana, lo que se hace este mes. Después teníamos una parte por ahí de entrevista, una parte de presentación de algún personaje, teníamos publicidades, y algunas cosas más. Ese contenido de la revista lo llevamos a la radio. Entonces estamos como abordando lo mismo, pero desde la palabra y desde el sonido, desde los sonores. Nos permite también compartir músicas con las que de alguna manera nos sentimos identificados como grupo, músicas mayormente latinoamericanas, con las que también tenemos una relación más bien territorial. Y también nos está permitiendo hacer entrevistas. Así que, por ejemplo, hace un par de semanas le hicimos una entrevista a una integrante de teatro comunitario La Caterva, de Citibel, y bueno, la idea es continuar también haciendo entrevistas de integrantes de teatro comunitario que quieran compartir algo en la radio, pero más como desde lo experiencial, ¿no? Bueno, ¿cómo es estar en un grupo de teatro comunitario? ¿Cómo entraste? ¿Cómo llegaste a un grupo de teatro comunitario? ¿Cómo invitarías a alguien a que haga teatro comunitario? Más desde la experiencia de un integrante que desde un referente o un coordinador. Esa es un poco la idea con las entrevistas. Ariel, te hago una pregunta. Así que es un buen soporte. Ya nombraste tantas cosas que hacen. Digo, dentro del grupo ¿tienen grupos de trabajo? Uno se encarga de la revista, otro de la radio, o todos hacen todo en esa gran cosa que pasa en el teatro comunitario de que estoy en cinco comisiones al mismo tiempo. ¿Cómo se organizan hacia el interior para hacer todo eso? Porque es mucho trabajo hacer una revista, es mucho trabajo hacer una pauta de radio, es trabajo y hay que tener el tiempo para hacerlo también. Sí, por suerte este año empezamos a repartir mucho las tareas, a delegar mucho, a repartirnos por comisiones, porque sí, ciertamente por ahí antes recaía como todo en por ahí pocas personas y bueno, se venía haciendo como incrementando mucho la actividad, como haciendo un trabajo todos los días de la semana trabajando digamos para distintas distintas actividades este año también un poco a partir de que lo virtual nos permite también ciertas tareas administrativas como más organizadas en textos ¿no? en audios empezamos a organizar un poco eso y nos dividimos en la comisión de vestuario comisión cantina comisión tesorería comisión maquillaje y bueno por el momento eso y la coordinación teatral musical que más que nada la la coordinó yo con otros compañeros que digamos colaboran también un poco en la coordinación pero mayormente yo hago la coordinación general de eso dirección dramaturgia y biblioteca musical que la idea también es delegarlo en algún momento ¿no? poder integrar otros coordinadores pero eso está dependiendo también de las incorporaciones ahora bueno se incorporó este nuevo músico al grupo la idea es que él en algún momento quizás tome la aposta de coordinar la parte musical y bueno continuar un poco repartiéndonos las tareas ¿y cómo funciona la organización de la radio Ariel? porque nombraste varias pero la radio no estuvo ahí sí la radio tiene su propia organización es un grupo de de los locutores y tres personas más que son los que van como organizando y aglutinando todo el contenido que vamos generando con el grupo pero es un grupo específico para lo que es la radio es como una comisión aparte sí 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 porque es toda también es toda una organización semana a semana porque es un programa nuevo cada jueves entonces durante toda la semana se va arrojando contenido en el grupo de whatsapp se va armando se van corrigiendo los audios los textos eligiendo los temas bueno es una gran organización ahora por ejemplo nos estamos intercambiando la música que vamos a compartir eligiendo y también van apareciendo un montón de cosas que no veníamos teniendo en cuenta como desde las músicas desde las poesías un montón de material súper rico súper potencial para después llevar al teatro que no veníamos teniendo en cuenta y ahora empiezan a aparecer un montón de cosas que por eso te decía recién estamos también como archivando todo para después poder tomar en algún momento eso y llevarlo al teatro que haya ahí un complemento Ariel vos hablabas hoy del tema de la necesidad del lazo presencial de la importancia de pensar cómo va a ser ese encuentro con el cuerpo de las otras personas que cuesta mucho generar hacia adentro de los grupos teatrales también esa confianza en la otra persona poder soltarse poder empezar a tocar a la otra persona sentir que la otra persona está en la escena con uno es como ya es un trabajo en sí y ahora bueno con esto del distanciamiento esa dificultad bueno y hoy nombraste esto de bueno nosotros estamos esperando ese momento de volver a esa vinculación lo que te quería preguntar en relación con eso es si han pensado algo en cómo podría hacer esa vuelta si han planificado algunos grupos han presentado protocolos otros dicen no la verdad que no pudimos ni pensar en eso porque estamos muy todavía metidos en esta vorágine de la virtualidad digo si ya han planificado algo pensado o a la vez imaginado o es algo que todavía no se plantean estamos pensando salir empezar a salir al espacio público con un proyecto que tiene que ver con fotografías antiguas de ranchos queremos tomar fotografías antiguas y recrearlas en distintas fachadas de casonas antiguas y otros lugares ranchos y queremos hacer esto porque nos permitiría salir por grupos quizás no la totalidad del grupo entonces minimizar un poquito ahí la grupalidad para poder ir haciendo como estas postales escénicas la idea es hacer la postal y después hacer una pequeña escena que recree un poquito esa fotografía y acá en este proyecto entra todo lo que es vestuario los compañeros de vestuario ya están trabajando en recrear los vestuarios de épocas anteriores otros están recopilando testimonios en imagen fotografías antiguas otros están recopilando personajes y personalidades de ranchos que queremos tomar como referencias y llevarlas como a lo ficcional a llevarlas a la ficción para esta escena o sea no queremos hacer algo documental queremos inspirarnos en eso y llevar algo teatral entonces ese es el proyecto que estamos pensando ahora bueno ¿cómo salimos? ¿cuántos? ¿cómo nos posicionamos en el espacio público para mantener el cuidado y cómo armamos un protocolo para llevar adelante este proyecto y empezar a salir al espacio público porque nosotros creemos que es nuestro espacio de trabajo que es nuestro espacio de acción que la virtualidad podemos hacer un montón de cosas pero la virtualidad no es nuestro espacio público ciertamente la virtualidad no es accesible a todos no todos tienen señal no todos tienen un dispositivo no todos tienen zoom no todos saben usarlo y entonces creemos que bueno poco a poco tenemos que ir pensando cómo ver aunque sí por grupos a poder habitar el espacio físico estamos pensándolo y a la vez bueno construyendo lo estético del proyecto a la par sí son procesos también como bueno de ir imaginando pensando y viendo cómo avanza toda la situación ¿no? bueno un poco también queríamos consultarte si más yendo como a un tema de gestión ¿no? del grupo si ustedes en este tiempo de que está durando la cuarentena o la pandemia han podido acceder a alguna línea de subsidios de financiamiento en torno a a las líneas que salieron por la emergencia cultural que están atravesando muchos territorios y muchos ámbitos artísticos y culturales y bueno también un poco saber cómo se organizan con eso si tienen bueno un grupo que se encargue digamos específicamente de eso dentro de las comisiones que ya mencionaste o bueno no es algo que el grupo todavía esté tan preocupado con eso digamos sí es es como algo bastante nuevo para nosotros porque de hecho nosotros somos un grupo muy nuevo ¿no? recién tenemos cuatro años y todavía estamos como en una etapa de construir mucho la organización estamos aprendiendo mucho cómo es conformar un grupo de teatro comunitario acá en Ranchos es algo algo nuevo porque no no hay ningún otro grupo de teatro comunitario de hecho hay muy poca actividad teatral nosotros tenemos mucha presencia digamos como porque salimos mucho a la calle pero lo teatral no es algo que esté como instalado como una actividad a la que uno va a un teatro a una sala a un espacio ¿no? es como algo más eventual que tiene más que ver por ahí con 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 ciertos actos más bien folclóricos en la plaza pero no es que lo teatral está instalado como parte de de una de una actividad cultural a la que todos son asiduos asiduos de participar y ¿no? Eso un poco también es lo que atraviesa un poco el momento de organizarnos primero nosotros sentimos que tenemos que organizarnos lo suficiente como para tener una visibilidad como grupo y poder visibilizar nuestra actividad teatral después todavía somos un grupo que no termina de conformarse en todas las coordinaciones necesarias como por ejemplo una coordinación de gestión que no tenemos no tenemos una comisión que se encargue de gestionar subsidios de bueno de gestionar cuestiones institucionales o como de articulación con instituciones eso lo vamos como repartiendo un poquito a veces el rol lo toma uno a veces lo toma una y así se va pasando un poco yo digamos hago una coordinación general estoy más o menos pendiente de todo eso pero no tenemos una comisión de gestión que se encargue de subsidios todavía no la tenemos la verdad es que todavía tampoco sentimos la necesidad económica imperiosa de tener que pedir un subsidio si lo que sentimos es que se está incrementando mucho la actividad del grupo y que también está siendo mucho mayor la actividad voluntaria y que esa actividad voluntaria en algún momento se va a tener que retribuir de alguna manera porque si no va a costar sostenerlo entonces también es algo que empezamos a evaluar este año que empezamos a incrementar mucho se incrementa el grupo por un lado algo inhóspito porque en el periodo de cuarentena no pensábamos que se iba a sumar gente pero se sumaron varios integrantes entonces cuestiones organizativas también se están como poniendo de relieve ahora a partir del incremento de la actividad se está viendo la necesidad en este momento nosotros nos manejamos de esa forma vamos resolviendo a medida que van surgiendo las necesidades por esto porque somos un grupo nuevo y no conocemos todos los procesos que puede llegar a ser como el devenir de una grupalidad de teatro comunitario además de que siempre va energiendo algo nuevo entonces tomamos muy en cuenta lo que los emergentes tomamos muy en cuenta lo que es el ritmo propio de nuestro grupo queremos que de alguna manera nuestro grupo vaya teniendo su ritmo su tempo y que podamos ir construyendo con nuestras características porque entendemos que estamos en una región bastante particular queremos también poder construir en relación a nuestra comunidad a nuestro entorno cotidiano nosotros vivimos en un pueblo los ritmos son muy distintos a los ritmos de ciudad nuestra grupalidad tiene una dinámica muy distinta también por este hecho de que el teatro es algo como no tan habitual en el pueblo la mayoría de los integrantes del grupo nunca habían hecho teatro y mucho menos teatro comunitario que el rancho se había visto dos veces en estos la primera vez que vino un grupo de teatro comunitario a rancho fue en el 2016 así que fíjense que también que nuevo es digamos para para nuestro pueblo esta manifestación este tipo de teatro este género no sé este fenómeno del teatro comunitario realmente para nosotros todo es bastante nuevo y estamos en un puro aprendizaje si Ariel bueno creo que todas comparten conmigo estamos todas encantadas con todo lo que nos cuentas yo estoy muy admirada de todo lo que cuentas y de todo lo que están haciendo y antes de cerrar esta entrevista queríamos preguntarte si primero que aclares para las personas que desean conocer más del grupo donde se pueden conectar y donde pueden tener información y en segundo lugar también preguntarte si hay alguna forma de contribuir al grupo con lo que sea económicamente o con de otra manera que nos cuentes de eso bueno nosotros tenemos una página en facebook teatro comunitario ranchos nuestro nombre una página donde todas las semanas vamos actualizando nuestras publicaciones y contando lo que estamos haciendo no es una página desfasada en el tiempo por lo cual van a entrar y van a ver lo que estamos haciendo o en ese mismo día o esa misma semana pero no mucho más de dos semanas está siempre bastante actualizada compartimos todo lo que es nuestra actividad actual y vamos compartiendo también cosas que estuvimos haciendo recuerdos que van apareciendo siempre que está bueno porque van dando cuenta del recorrido del grupo y en estos cuatro años la verdad que hicimos un montón de cosas salimos también a localidades vecinas a compartir nuestras funciones fuimos a capital teníamos el proyecto también de recibir a otros grupos este año el año pasado invitamos a otros grupos a participar también charlas así que ahí vamos compartiendo todo en esta página de Facebook Teatro Comunitario Rami para colaborar con el grupo se pueden poner en contacto y pueden colaborar con lo que quieran ya sea una una estructura para una escenografía ropa para construir vestuario textos libros nosotros tenemos mucha relación con la lectura leemos mucho compartimos mucho texto tenemos muchas compañeras docentes bibliotecarias entonces circula mucho lo que es la palabra escrita en este momento tiene muchísima importancia porque es algo que nos permite también relacionarnos mucho así que libros en algún momento también tenemos el proyecto de armar una biblioteca popular así que bueno libros serán bienvenidos lo que se les ocurra bueno después ustedes saben que los teatristas también reciclamos mucho para hacer escenografía para hacer vestuario siempre reciclamos mucho porque con eso también ajustamos bastante los presupuestos así que todo será bienvenido cuando quieran pero sobre todo ponerse en contacto como está bueno que puedan ver un poco conocer un poco lo que venimos haciendo y relacionándonos articulando están todos invitados cuando quieran muchísimas gracias dariel ha sido realmente un placer escucharte y esperamos que esta conversación continúe si es posible presencialmente ojalá muchas gracias la verdad que un gusto conocerte y si ojalá nos encontremos presencialmente en algún momento que sea pronto un gusto un enorme enorme gusto estar charlando con ustedes gracias gracias muchas gracias gracias a ustedes y un abrazo grande gracias gracias gracias